de Pepe Zavala Esa magia es inigual Baila que te baila Gente de mi pueblo Nadie te podrá parar Baila por la calle Baila con la barra Nunca dejes de bailar Porque bailando es unirse Con la fuerza del amor Porque bailando es más fuerte el corazón Porque bailando se nos pasa La tristeza y el dolor Por eso baila tú conmigo esta canción Venga Lucía, venga Lucía es pueblo Venga Lucía, venga Lucía Venga, venga, venga Lucía Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga la barra brava Baila, baila Baila, baila Baila Lucía, baila Baila que te baila Gente de mi pueblo Nadie te podrá parar Deja la tristeza Deja la muy sola Que se quede sin bailar Baila que te baila Gente de mi pueblo Nadie te podrá parar Baila por la calle Baila con la barra Nunca dejes de bailar Como dice Porque bailando es unirse Con la fuerza del amor Porque bailando es más fuerte el corazón Porque bailando se nos pasa La tristeza y el dolor Por eso baila tú conmigo esta canción Porque bailando es unirse Con la fuerza del amor Porque bailando es más fuerte el corazón Porque bailando se nos pasa La tristeza y el dolor Por eso baila tú conmigo esta canción Vamos a pasar a siempre Vivo con Carla Puebla Y Crónica Crónica es pueblo Siempre en Crónica Gracias Mi corazón está en Crónica Carlos Márquez y todos los chicos Chico y todo Chao Chao Chao